Hablemos de lencería. Bon dia! Adapto la lencería que estoy usando a la ropa por el escote, por el tipo de material, n razones. Entonces, acá les quiero enseñar esta tanga. Pues este material tiene como elastano. Si ven, no tiene costuras, o sea, está como cortado a láser. El tono es como muy parecido al tono de mi piel. La parte de atrás es tanga. Y en el vestido que están preguntando, estaba usando algo de este estilo. Y así hay muchos. Este es de otro material. Este está un poquitito, más grandecita. Mira la parte de atrás. Y no marca. Jeans y así. Pues yo uso así, porque la verdad, viva la comodidad también. En este vestido del video, pues tengo el escote en la espalda. Entonces, no hay manera de usar bra. Estos son de mis favoritos. Como de silicón y se pega acá en el pezón. Pues no te da un soporte al seno, pero sí te evita el... Pues es uno de mis preferidos. Otra opción, porque no todas nos podríamos sentir cómodas. Pues están estos adhesivos que los pones acá y se ponen hacia arriba. Entonces, este sí te da un cierto soporte. Esto también lo puedes pegar con tape. Hay otros videos que a lo mejor después podríamos buscar. La verdad, no puedo dar este tip exacto si tienes el seno muy grande, porque el mío es chiquito. Creo que con esto contesté sus preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!